Música No vas a estar aquí como a las 12 y media Sí, yo creo que sí Pero te suyo totalmente Por eso te dije ahorita que si No me escuchas cuando te dije que si quería llorar Ah no, pero ahorita ya no quiero llorar Y mi hermano Maricruz Y los amigos de Eduardo García Y Bertrán Armenda Ay para el bombón El guardiante aquí Te arroCH No te arroch Só te arroch Y yo te arroch No te arroch